Este video llega gracias a Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatuscuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora Llegó el momento del verdadero cambio Gracias a Samsung Nos vamos rápidamente hasta Arequipa donde se viene llevando a cabo Perumín 2023 Valeria Fuertes, editora de RPP Economía tiene información sobre la presentación del presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde en esta convención minera ¿Qué tal Mavila? ¿Cómo estás? Buenos días, directo en directo Acaba de iniciar la conferencia magistral del presidente del Banco Central de Reserva Julio Velarde en esta cumbre minera Es la cuarta fecha de Perumín en su edición número 36 y el presidente Julio Velarde del Banco Central de Reserva hace la explicación de las políticas internacionales en el ámbito monetario, escuchemos Ustedes han sido el mercado en los últimos días o esta semana misma realmente últimas tres semanas, cuatro semanas están viendo que el bono del tesoro a 10 años de Estados Unidos sigue subiendo su tasa de interés y creo que tiene que ver básicamente que están esperando que la tasa de interés a futuro real, neutral la tasa de interés de equilibrio si se quiere va a ser más alta que el 0.5 que tiene o si quieren ustedes están pensando que la situación que viene a partir de 2025 o 2026 va a ser más parecía la que había antes de Lima más que esta situación excepcional que hemos tenido de tasas sumamente bajas entonces uno ve que la tasa del bono a 10 años de Estados Unidos sigue subiendo y para que sube porque se espera que la tasa interreal sea más alta o que la inflación sea más alta que no parece ser el caso por las que la inflación todavía no sube tanto otro menciona el problema fiscal y usualmente en países emergentes cuando la tasa del bono a largo plazo comienza a subir es que se ilumbró un problema fiscal y ciertamente lo que ha pasado desde Lima y con fuerza desde el COVID es que la deuda subió fuertemente en todo el mundo una deuda más alta de todos los países implica en principio una tasa interreal más alta también de equilibrio si se quiere pero bueno las proyecciones son básicamente que mantienen la tasa están hablando de una subie tasa y creo que el mensaje de SRS que no se escarte una subida pero creo que la mayor parte de la gente está esperando que no se haga pues no se puede descartar totalmente lo que sí se está esperando es que esta tasa de ahora se mantenga mucho más tiempo el escenario básico la mayor parte de la gente espera que la tasa norteamericana baje recién segundo semestre y en el mejor de los casos en junio del próximo año en la reunión que tiene en junio la inflación usted la inflación de Estados Unidos va a seguir subiendo probablemente en los siete meses la reciente subida de precios de petróleo probablemente influya también en esto pero usted ve que la inflación norteamericana bajó a 3% en junio subió a 3.2% en julio subió a 3.7% en agosto y no mencionaría que tenía cerca 4% ahora la inflación corre estas la inflación sinergia está explicando el presidente Julio Velarde la política que está haciendo el país de Estados Unidos como una de las potencias más importantes en la economía la inflación la subida de precios se está sintiendo en Estados Unidos y por eso es que la Reserva Federal de Estados Unidos está subiendo su tasa de interés esto es un contexto interesante para los inversionistas del sector de la minería seguimos escuchando afecta a los bonos de todo el mundo cuando el bono de 10 años de Estados Unidos sube su tasa el mercado sube el bono alemán suben todos los bonos del mundo Estados Unidos hay que recordar esto había 25% de producto mundial casi 25% de producto mundial y en cuanto a profe de mercado financiero es mucho más que eso todavía bueno pasemos bueno ustedes tienen los precios medianos más que nosotros obviamente temores a un menor crecimiento porque China están afectando esto y el otro factor que ustedes no se menciona tanto es la financiación de los commodities es una tasa más o sea uno ve los productos ustedes lo siguen probablemente mejor que lo que seguimos nosotros los contratos comerciales cuando está pensando que el precio va a subir comienza a aumentar como porcentaje de la demanda o sea hay una los comodities se han vuelto también en parte financieros entonces la subietas de interés influye también en la caída del precio de los commodities solo por factores financieros no por recesión que también puede influir la percepción de una desaceleración de la economía sino por factores financieros el presidente del banco central de reserva julio velarde está explicando el panorama del precio de los metales como el cobre el zinc y también el oro esto es digamos de suma importancia para los inversionistas un poco para entender también cómo va la demanda a nivel mundial la producción de petróleo hemos visto este aumento del petróleo fuerte la inversión en petróleo esquisto en Estados Unidos está bajando la producción de petróleo en Estados Unidos está declinando ligeramente pero no está aumentando vamos a ponerlo de esa forma y las presiones de energía son altas y puede ser que la inflación en Europa y Estados Unidos comience nuevamente a subir por este factor bueno vamos a comerciar en gran parte porque ahí el precio de importaciones y de volumen de las importaciones está mejorando frente a las cifras que teníamos antes estamos esperando casi 16 mil millones de superar el comercial este año y más de 16 mil el próximo y con una cuenta corriente cae menor este es el déficit en la cuenta corriente del Perú esperamos este año sea uno o tres aproximado por ahí que es más baja que la nueva parte de los dos países de la región ustedes países como Colombia sigue teniendo un déficit bastante alto más de 4% Chile casi 4% no son peligrosos tampoco pero simplemente lo señalo a continuación va a hablar justamente del impacto del niño costero para el Perú para el verano 2024 escuchemos con respecto al impacto inflacionario que pudiera tener el próximo año el que nos interesa más es el niño costero en el margen ha bajado ligeramente la probabilidad que haya niños bueno ha bajado ha bajado antes había una probabilidad de 1% que no hubiera había probabilidad de 2% que no haya todavía el que sea fuerte o muy fuerte está en 26% o sea la mayor probabilidad de que sea débil pero 26% es un porcentaje bastante alto o sea el riesgo está ahí y imagínate el niño global si 100% de probabilidad que haya ahora las lluvias y el destrozo que hay en el país va a depender de la comparación de la temperatura del Pacífico Central si quiere usted frente al Pacífico Oriental frente a nuestras costas si la temperatura es más alta en el Pacífico Central la ciudad va a estar allí si el marino oculta al revés podemos tener lluvias sumamente fuertes en esa costa ya el niño nos está afectando severamente como veremos luego pero acá el efecto puede ser dramático esperemos que este escenario de que sea moderado o sea que se produzca pues hay que estar alertas a lo que podría ocurrir acá llegó la proyección por sectores económicos y es lo que comento el niño nos ha afectado realmente hay dos factores que están influyendo en que el crecimiento este año sea más bajo además de otros estimamos que las protestas que hubo a comienzo de año han ocasionado un efecto negativo sobre el producto de 0.8 empresas que no pudieron abrir o por o no pudieron venderle aunque estuvieron adjudicados en Lima porque no están comprando y podrían transportar mercancías realmente es como el confinamiento en el sentido realmente que no pueden abrir no generan capital de trabajo no generan ventas se come su capital de trabajo lo que hemos visto en encuestas en muchas micro y pequeñas empresas no es el problema de crédito sino no tienen capital o sea si tienen capital es más fácil que acceder al crédito pero acá se han comido literalmente el capital al no haber una red de protección social ¿cómo mantengo mi familia si no puedo abrir mi negocio? ¿o no puedo vender nada? consumiéndome el capital que tenía para comprar insumos o para comprar mercancías y no comerciantes etcétera y nos ha golpeado y nos ha golpeado cerca de 0,8 y otro factor es clima sequía que ha sido 0,1 y el niño las temperaturas más altas durante el año ha hecho que los rendimientos caigan sustancialmente el caso Julio Velarde presidente del Banco Central de Reserva Mávila está explicando por qué la economía este año va a crecer solamente 0,9% se está cayendo digamos o se está ajustando a la baja la proyección de crecimiento la crisis política las protestas y el fenómeno del niño son los factores que va a complicar la economía de muchas familias a nivel nacional retomamos contigo esa es la información desde Cerro Juli Arequipa en Perú así es Valeria 9,46 en efecto acabamos de escuchar por ejemplo claramente decir a Julio Velarde que el 0,8% ha sido el impacto negativo menos 0,8% solo por las protestas de enero esto explicaría de alguna manera el bajo crecimiento de nuestra economía si es que llegamos a crecer porque como decía bien Valeria Fuertes estamos en 0,9% ahora como proyecto son las 9,52% retomamos nuestra comunicación con Valeria Fuertes ella se encuentra en Arequipa cubriendo la presentación del presidente del Banco Central de Reserva Julio Velarde en este momento prácticamente a la clausura de Perumín Convención Minera Valeria Mávila continuamos continuamos escuchando de manera muy atenta a lo que está señalando el presidente Julio Velarde esta parte ya él se dirige directamente a los inversionistas mineros está planteando pues que después de que llaveco en Moquegua ya no hay proyectos tan grandes pero vamos a continuar escuchando es minería minería como uno de los motores que puede llevar a Argentina a crecer el evento se llama ilusionarnos nuevamente volver ilusionarnos o sea después de los años perdido Argentina se está buscando volver a ilusionarse nuevamente y poder crecer por donde verá que el motor es minería y acá a veces lo descuidamos no sé que el ministro no lo descuida ni el viceministro pero en general muchas veces se ha no 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 se ha advertido con la la importancia que tiene el sector pero bueno minería es proyecto grande no proyectos solamente que tengan que entrar la residencial es otro que ha caído acá hay varios factores uno es que creció enormemente el 21 si viene el crecimiento de la inversión residencial el 21 fue casi 40% el 25,4 y usted lo ha visto familias en que ganan a dos personas sueldo y no salían en 2020 por el confinamiento ahorraron bastante y he conocido varios que se compró un segundo departamento cosas de esas con el dinero acumulado gastaron reparar sus casas por inversión residencial fuerte esto ya casi no creció en el 2022 y en el 2020 se ha hecho una caída mayor en parte estamos en la tendencia todavía pero hay otros factores como FONAVI los desembolsos han caído más de 50% entonces eran las declaraciones de Julio Velarde en esta conferencia magistral ha quedado claro entonces el mensaje del presidente del BCR no nos descuidemos es lo que él ha dicho la inversión minera es el soporte y por muchos años ha estado postergado ese es el mensaje digamos que lleva en esta conferencia magistral los retos de la banca central en un escenario post-covid la presentación de Julio Velarde presidente del banco central de reserva desde Arequipa Perumín directo en directo va a caer RPP en Perumín gracias a Valeria Fuertes por la información desde Arequipa desde el Cerro Juli donde escuchamos la conferencia magistral del presidente del banco central de reserva Julio Velarde quien en efecto ha dicho que no nos descuidemos esto con relación al crecimiento económico de nuestro país que no se ha advertido la importancia del sector minero y es por eso que él precisamente es uno de los encargados de clausurar el día de hoy esta convención minera pero Gracias.